¿Qué es el Partido Popular de Ceuta? ¿Qué es el Partido Popular de Ceuta? Dicho esto, a partir de aquí hemos tenido en estos dos días datos económicos que nos permiten o nos obligan a hacer un análisis de cuál es la situación. En primer lugar, respecto al PIB. Sabéis que el crecimiento ha sido del 0,4, crece menos que el trimestre anterior y apunta, según los estudios que hemos podido analizar, a una cierta desaceleración. ¿Qué preocupa? Puesto que el crecimiento del PIB desde 0,4 se debe principalmente a cuestiones relacionadas con la demanda interna, pero hay una fuerte caída de la demanda exterior, de las exportaciones, y también se apunta una dificultad en cuanto a las inversiones que quizás están incrementadas por el ámbito de la inversión pública, pero no tanto de la inversión privada. Entonces, en ese dato del PIB viene a apuntar esa desaceleración que algunos venimos diciendo desde hace algún tiempo y que el Gobierno en este sentido era bastante más optimista. Recordando, que siempre es importante tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de estos datos tenemos que recordar que hemos sido el país de la Unión Europea el penúltimo en recuperar los datos previos a la pandemia, con lo cual, en todo caso, lo que estamos haciendo es rebotar antes de poder acometer esa situación de crecimiento, que es lo que sería deseable. Si cogemos los datos del IPC, tenemos que analizar también que lo que hemos conocido es un crecimiento de nuevo del IPC del 2,3, los precios siguen subiendo, y un 6,2 en el ámbito de la inflación subyacente, que es la que excluye energía y algún otro elemento, pero la que sin duda hace ver que la situación de la inflación no solamente no aminora, sino que sigue incrementando. Sobre todo, tenemos que hacer un análisis más amplio. Si nos vamos a febrero del año 2021, lo que vemos es que los precios han subido un 15,9% y todo eso va contra el esfuerzo que están haciendo las familias. En ese sentido, cuando intentamos explicarlo del IPC, porque algunos pensarán el 1,9, el 2,3, al final en qué posición estamos, tenemos que tener en cuenta el efecto escalón, pero explicar el efecto escalón, quizá ver lo que pasó el año pasado en estas fechas o lo que puede pasar, seguramente en septiembre también será un mes en el que se produzca un incremento del IPC, considerable. Bueno, pues hay un resumen que lo hace fácil. Si yo les digo a ustedes que en el año 2021 yo engordé 5 kilos y que en el año 2022 engordé 4, el optimista podría pensar que he engordado un kilo menos. El realista vería que yo he engordado 9 kilos. Si le digo que en el año 2023 voy a engordar 3 kilos, el optimista diría que he engordado 2 kilos menos que en el año 2021. El realista diría que peso 12 kilos más y que tengo un problema. Esa es nuestra realidad. Los precios han subido un 15,9 y si nos vamos a la cesta de la compra, que es algo que la gente ve directamente, los precios en muchos casos están por encima del 30%. Eso es un enorme esfuerzo que están haciendo las familias y que sin duda apunta a unas dificultades que al final, independientemente de los datos macro y los optimismos o la euforia que puedan generar un partido u otro, la realidad es lo que importa es lo que tienen los ciudadanos. Su economía doméstica y los ciudadanos pagan más por la luz, pagan más por el gas que en el año 2018, pagan más por la hipoteca y pagan más por la cesta de la compra. Con lo cual, esta inflación lo que está haciendo es el impuesto a las rentas medias y bajas, como se conoce, y es el peor esfuerzo que se le puede pedir a las familias que tienen enormes dificultades. A esto hay que sumarle que también hemos conocido la subida por parte del Banco Central Europeo de los tipos de interés, lo que va a significar, sin duda, un incremento en las hipotecas para aquellos que tengan objeto de revisión. Esto eleva ya, según las previsiones del Banco de España, a prácticamente 300 euros de media la subida de la hipoteca. Es decir, una familia normal media va a tener que pagar al año aproximadamente entre 3.000 y 4.000 euros más de hipoteca. Eso es menor consumo, menos capacidad y más esfuerzo. Y junto a esto, hay un último dato que también enlazaría con todo este tema del IPC, que serían los impuestos. Si comparamos el año 2019 con el año 2022, recordemos, el año 2022 todavía no habíamos recuperado los datos previos a la pandemia, resulta que los españoles han pagado 43.000 millones de euros más. Es decir, sin mayor economía, 43.000 millones de euros más. Esos son impuestos que sacamos del bolsillo de los españoles para llevar a las arcas públicas, pero si a eso le sumamos la inflación, si a eso le sumamos los altos costes de la cesta, la compra, etc., sin duda, es un mayor esfuerzo que se le está pidiendo que creemos que hay que cortar. Junto a esto, si también nos acercamos a la adenda del plan de recuperación, podemos observar que junto a lo que ya venía en el plan de recuperación del pago de las autovías, que el Gobierno ha legado, pero que está en los papeles, que si alguno tiene dudas se lo puedo enseñar para que lo puedan ver, se le suma también que en la adenda el Gobierno ha anunciado que va a eliminar incentivos y beneficios fiscales que existen en los impuestos, principalmente en la IRPF, en sociedades y en lo demás, y habla de un orden de 30.000 millones de euros. Con lo cual, si los españoles tienen la inflación, si los españoles tienen la subida de la hipoteca, si los españoles tienen 43.000 millones más de impuestos, si además el Gobierno les va a cobrar por la autovía, si además el Gobierno les va a quitar beneficios e incentivos fiscales en el entorno de los 30.000 millones de euros, como ha reflejado la adenda en esa revisión que quiere hacer, pues hombre, yo creo que alguien se tiene que empezar a plantear que quizá el esfuerzo es que alguien no debe pedirle más esfuerzo a los españoles teniendo, por ejemplo, 22 ministerios. Alguien no puede pedirle más esfuerzo a los españoles sin hacer un control de ese gasto político superfluo. Y eso, de alguna manera, es lo que nosotros venimos reivindicando y por lo que creemos humildemente que los españoles han confiado en Fijó y que por eso Fijó ha ganado las elecciones, porque los españoles piden un cambio importante para que se produzca una mejora en su día a día o en la situación. Y junto a esto hemos conocido los datos de la EPA. En los datos de la EPA, nosotros venimos diciendo en cualquier dato que sale de la EPA o del INE que con que se cree un puesto de trabajo es una buena noticia. Es verdad que este dato pudiera aparecer mejor por los 600.000 puestos de trabajo, números redondos, y por la reducción de desempleo. Pero creemos que es necesario hacer un análisis más amplio, porque al final cuando alguien te comparas tienes que ver cómo están el resto de países. Y vamos a hacer esa análisis. En primer lugar, seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Somos el país con mayor número de desempleados. Eso en ningún caso es una buena noticia. Eso nos tendría que tener profundamente preocupados. En segundo lugar, cuando tú analizas la generación de puestos de trabajo, tienes que analizar más variables. Una variable, que por ejemplo se hacía referencia ayer a alguna persona en redes sociales. Resulta que tenemos 1,7 millones de personas ocupadas que no han trabajado ni una sola hora. Ahora, eso en el trimestre del 2019 era 1,1 millones. Y alguien puede decir, bueno, como hay más trabajadores, pues hay más personas que están en ese parámetro. Pero resulta que los trabajadores han subido un 10% con respecto al cuarto trimestre del 2019, 10,6. Y sin embargo, el número de personas que no han trabajado ni una sola hora ha subido un 65%. En segundo lugar, saben que seguimos reivindicando desde junio del año pasado los fijos discontinuos. Que este gobierno dijo que no era real, que estábamos engañando cuando nosotros decíamos que era un maquillaje. Tuvimos una sola respuesta, creo que fue en octubre o noviembre, a través del Senado. Y nos afirmaron que había 443.000 personas que eran fijos discontinuos, que aparecían, pero que realmente no estaban trabajando y no aparecían en la cuenta del desempleo. Después de eso, el gobierno ha ido anunciando que lo iba a comunicar, lo iba a comunicar, hasta la fecha no lo ha comunicado. Dijeron que lo harían después de las elecciones y sigue sin comunicarlo. Esperemos que el martes que viene o el miércoles, cuando comunique los datos del INE, aparezca ese dato para darle transparencia. En tercer lugar, si se acercan a los datos de empleo, resulta que hay mucho en el sector servicios, pero hay casi 50.000 personas en el sector de la industria, que son puestos de trabajo bien remunerados, con una cierta proyección en el tiempo de estabilidad, y que creo que es el empleo de calidad que todos estamos buscando. Empleo de calidad que, además, tendríamos que vincular a las horas trabajadas. Y si cogemos las horas medias trabajadas, si cogemos datos del INE o cogemos datos de la EPA, resulta que tenemos menos horas medias trabajadas. Cuando alguien tiene menos horas medias trabajadas, resulta que, en parte, lo que se hace es repartir empleo y, en segundo lugar, que tiene peores condiciones, porque tendrá un peor sueldo, evidentemente. Si puede trabajar menos horas de las que le desearía, eso enlazaría con el dato que nos dio la Unión Europea, la Comisión, como vean, todos los datos que le doy son oficiales, no hago valoraciones, eso cada uno, pero los datos que dio la Unión Europea eran que, aproximadamente, en números redondos, un millón de personas infratrabajaban, querrían trabajar más horas de las que estaban trabajando, y que, aproximadamente, 950.000 directamente no aparecían ni siquiera en la lista de desempleo, porque no tenían esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Con lo cual, yo creo que, dentro de ser un buen dato, el de la EPA, que siempre que se crea un puesto de trabajo es un buen dato, creo que no hay que ser tan optimista o creo que hay que hacer un poco más de autocrítica para poder, en ese contexto, sin duda, analizar y ver que tenemos un nuevo problema, que somos los últimos en desempleo, que el empleo que se genera no es de calidad, que la gente debe aspirar a varios contratos para poder sumar un contrato en condiciones, datos, por ejemplo, facilitados por un sindicato en el que hablaba que la media de contratos por persona eran de 28, e incluso la media de los contratos son de 44 días. Bueno, haciendo todo este análisis, uno, por lo menos, tiene que ser más prudente, ver que tenemos una necesidad de vincular la oferta de empleo que hay con las personas que están buscando un empleo, porque somos conscientes que hay puestos de trabajo ahora mismo que no se están cubriendo, en el ámbito tecnológico, en el ámbito sanitario, en el ámbito de colegio de ingenieros, nos dicen que hace falta 200.000 personas de aquí al año 2030, si hablamos de conductores de autobús, si hablamos de toda la construcción, es decir, podemos mencionar casi un millón de puestos de trabajo perfectamente, que son posiciones que ahora mismo no están cubiertas y, sin embargo, tenemos, bueno, según el dato oficial o si queremos coger con fijos discontinuos o con otras previsiones, en el entorno de más de tres millones de personas que aspirarían a tener un puesto de trabajo y que ahora no lo tienen, y yo creo que eso debe ser, sin duda, el gran objetivo. Lo decimos nosotros y lo marca la AIREF, por ejemplo, cuando dice que invertimos 2.900 millones en políticas activas de empleo para colocar dos personas en el SEPE de cada 100 puestos de trabajo que se crean en España, o que invertimos 17.000 millones en prestaciones por desempleo, incentivos a la contratación, en total 20.000 millones de euros, números redondos, para ser los últimos en la posición del desempleo en Europa. Y el último dato que hemos conocido es la posición que hace el Gobierno de España cuando plantea que el pleno empleo es el 8%. Bueno, según sus datos, entonces, toda Europa prácticamente estaría en pleno empleo, porque sabemos que el dato medio de la Unión Europea de desempleo es el 6%. Hombre, yo creo que hay que tener un poquito más de aspiración. Es verdad que utilizar los datos o manipular los datos para intentar sacar el resultado que tú quieres, pues creo que no es lo deseable. Creo que hay que poner encima de la mesa la realidad, analizarla, intentar mejorarla, y a partir de ahí, con transparencia, intentar aspirar a lo máximo. Pero creo que, sinceramente, considerar que el 8% es pleno empleo en España es una falta de respeto a todas las personas que están desempleadas. Yo creo que la aspiración debe ser superior. No creo que se conciba un 8% como eso. Y a partir de aquí, quedo abierto un poco a las cuestiones o preguntas que me quieren hacer para no extenderme mucho más y si quiere ir a ir a tomar en detalle en alguna de las preguntas. Bueno, el IPC sube, la repoteca sube, la acepta de la compasión que hace, ¿cómo se le pone frena a la luz? Bueno, pues, por ejemplo, en el IPC, ¿se acuerdan que nosotros proponíamos la bajada del IVA en la luz, la bajada del IVA en el gas, la bajada del IVA en la cesta de la compra, y en ese momento el Gobierno nos criticó. Posteriormente, bajó el IVA de la luz, bajó el IVA del gas, bajó el IVA de la cesta de la compra, pero se dejó fuera algo tan importante como la carne, el pescado o las conservas. Y es más, cuando Nadia Calviño, la vicepresidenta, comunica a Bruselas, dice que uno de los efectos de que la inflación se esté controlando es la limitación de la imposición indirecta, el IVA, lo que nosotros propusimos. Entonces, en todo esto lo que hay que intentar es buscar la eliminación de todas aquellas trabas, de todos aquellos elementos que provocan el incremento de los costes. Por ejemplo, cuando usted ve que nosotros propusimos una ayuda para las rentas más bajas de 300 euros, que el Gobierno también criticó, y posteriormente ha sacado de 200 euros, sabe que lo tienen que solicitar por escrito, lo tienen que solicitar las personas. Le tienen que decir a la agencia tributaria su información para que la agencia tributaria acuerde ese pago. Bueno, pues eso ha generado que el 50% prácticamente, según la AIRE, de las personas que tendrían derecho no lo soliciten. Pero ha generado una tramitación administrativa que nosotros entendemos que tiene un coste y que se podría eliminar, porque la agencia tributaria tiene los datos, podría hacer esa gestión sin necesidad de que la gente lo tenga que pedir. Todas esas trabas, todos esos trámites que hacemos innecesarios, son costes añadidos que provocan inflación. Todo lo que exigimos a las empresas, todo lo que exigimos a las personas, a los trabajadores, al ciudadano, costes innecesarios, todo eso genera inflación. Toda aquella normativa que podríamos simplificar y que no simplificamos son mayores costes. Cuando alguien tiene que hacer siete trámites en lugar de uno, eso lo tiene que repercutir en el precio final. Y, además, si ustedes se van a la página 55 del Plan de España 2050 del Gobierno de España, cuando el Gobierno del PSOE hace referencia al año 98 a lo que se hizo con la entrada en el euro, que creo que todo el mundo compartirá que eso lo hizo el Partido Popular, estaba gobernando en el año 98 el Partido Popular, uno de los elementos que dice es que, gracias a la gestión que se hizo desde el Partido Popular se consiguió reducir la inflación, con lo cual, creo que hay fórmulas para hacerlo y luego, además, que nosotros ya lo hemos hecho, incluso el propio Gobierno reconoce que nuestra gestión permitió esto. Entonces, yo creo que este tipo de fórmulas que hemos ido proponiendo a lo largo de toda esta legislación, de los últimos 15 meses, todas esas propuestas que hemos hecho, van orientadas en esa línea. Y lo que seguro que no lo arregla es queriendo maquillar y decir que está bien. Los precios no paran de subir. Ellos dicen que bajan. No, no paran de subir. Subirán más, subirán menos. Y desde octubre del 21, en octubre no estaba la guerra de Ucrania, los precios han subido un 15,9. Si cogemos la cesta de la compra, un 30. Entonces, en vez de dedicarnos a hacer conflictos o confrontaciones, quizá lo que hay que hacer es sentarse y buscar soluciones, que yo creo que las hay. Y una opción también es, si los precios suben, intentar ayudar a las familias, no exigiéndole 43.000 millones más de impuestos, no exigiéndole el pago de la autovía, no exigiéndole 30.000 millones más, sino intentando hacer un equilibrio en ese camino para que las familias puedan soportar mejor esta situación y esta presión que tienen ahora mismo.